Y el sol se asomó nuevamente en Miami, pero el paso del huracán Irma todavía se siente, y sobre todo en el medio de la ciudad, con sus calles inundadas y las viviendas destrozadas por el temporal. Este martes se permitió el acceso a los residentes, a los dueños de negocios y también a visitantes, para comenzar a trabajar en la reparación de los daños. El acceso había sido cerrado por el gobierno de la ciudad el pasado domingo.